Desde el domingo de la tarde cayó el sol, y según los expertos esperan precipitación, al menos hasta mediados de febrero. Lo que resta de enero no hay consideraciones de precipitación en el último. Tienen que haber una permanencia de días soleados y con abundancia de nucia. El espacio de los investigadores, que se mantuvo cerrado casi por 12 horas, abrió sus puertas, volviendo todo a la normalidad. Gracias.